Bajo la medida de convivencia familiar, fue liberado el preso político Pedro José Gutiérrez, quien permaneció casi 18 meses detenido. Este 13 de enero se hará presente en el juzgado para continuar con el proceso de juicio. Bueno, recordemos que el caso no quedó cerrado. El caso sigue y yo tengo juicio el 13 de enero del corriente año. Así que yo espero presentarme como todo ciudadano, como alguien que no debe nada y a ver qué sucede. Su defensora, la doctora Carla Sequeira, por su parte, manifiesta que se desconoce cuál sería el siguiente procedimiento por parte del Ministerio Público y esperan que se haga justicia. A Pedro obviamente lo liberaron junto con el resto de las personas que fueron excarceladas el día 30 de diciembre del año 2019. Sin embargo, tenemos que ir y estamos en la misma sintonía que con el resto de los excarcelados que se dieron actualmente, en el cual ahorita tenemos que estar claros de varias cosas. En primer lugar, Pedro está en manos de un judicial. O sea, independientemente de lo que se dio ahorita fue una salida meramente administrativa. En todo caso, es el judicial el que tiene que notificar a cada una de las defensas acerca del cambio de medidas, cuál es el régimen que se estaría aplicando para el caso de Pedro directamente. Porque recordemos algo, la parte de convivencia familiar solamente se puede aplicar a aquellas personas que ya están condenadas. En el caso de Pedro y en el caso de los otros muchachos más, no existe ningún tipo de condena. Por lo tanto, no puede aplicarse la parte de la convivencia familiar. Gutiérrez, por su parte, afirma que seguir exigiendo justicia por los más de 70 detenidos que aún se encuentran en el sistema carcelario. Entre mis prioridades está seguir luchando por la libertad de los presos políticos. Esa es mi prioridad ahorita. Seguir luchando por nuestros hermanos que están encarcelados porque yo ya pasé por eso. Sé lo que se sufre, sé lo que se siente. Y le pido a Dios por los familiares de estos muchachos que tengan fe, fuerza y fe, que Dios les va también a conceder a ellos su libertad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.